¡Hola chicos! Hoy vamos a leer un cuento requete antiguo que seguro que los abuelos de sus abuelos ya lo conocían. Los autores de este cuento son los hermanos Grimm, que escribieron un montón de cuentos para niños y el título es El Lobo y los Siete Cabritos. ¿Qué les parece si comenzamos a disfrutar del cuento? Había una vez siete cabritos blancos que vivían con su mamá en una casita en medio del bosque. Pero muy cerca de allí vivía también el malvado lobo. Una mañana la mamá tuvo que ir al mercado a buscar comida. Llamó a los siete cabritos y les dijo Cierren bien la puerta y no le abran a nadie, porque el lobo malvado puede venir. ¿Y cómo sabremos que el lobo malvado es el que toca la puerta? Preguntaron los cabritos. Porque el lobo tiene la voz ronca y las patas negras, contestó la mamá y se despidió. Al quedarse solos, los siete cabritos cerraron la puerta con candado. El lobo, que estaba escondido detrás de unas matas, vio pasar a la cabra camino del pueblo y pensó Ahora me comeré a los siete cabritos que están tiernos y gorditos. En tres saltos, llegó a la puerta de la casa y tocó. ¿Quién es? preguntaron los cabritos. Abran, mis cabritos. Soy su mamá y les traigo cosas ricas del mercado, dijo el lobo. Pero los cabritos le contestaron. No, tú no eres nuestra mamá. Ella tiene la voz finita y tú la tienes ronca. El lobo fue a su casa y tomó seis cucharadas de miel para afinarse la voz. Entonces, regresó en tres saltos a la casa de los cabritos y tocó. ¿Quién es? preguntaron los cabritos. Abran, mis cabritos. Soy su mamá y les traigo cosas ricas del mercado, dijo el lobo con una voz finita. Los cabritos iban a abrirle la puerta cuando vieron las patas por la rendija. No, tú no eres nuestra mamá. Ella tiene las patas blancas y tú las tienes negras. El lobo se puso furioso y se fue entonces a la casa del molinero y le pidió que le echara harina en sus patas hasta que éstas estuvieran bien blancas. El molinero, asustado, hizo lo que le pedía el malvado y le echó harina y más harina en las patas hasta que quedaron bien blancas. El lobo regresó en tres saltos a la casa de los cabritos y tocó. ¿Quién es? preguntaron los cabritos. Abran, mis cabritos. Soy su mamá y les traigo cosas ricas del mercado, dijo el lobo. Primero, queremos ver tus patas, contestaron los cabritos. Y el lobo asomó sus patas enharinadas por la rendija. Los cabritos entonces abrieron la puerta. El lobo brincó adentro de la casa y todos corrieron a esconderse. El primer cabrito se ocultó debajo de la cama. El segundo cabrito se agazapó detrás del sofá. El tercer cabrito se metió en la cesta de la ropa. El cuarto cabrito se resguardó en el aparador. El quinto cabrito se encerró en un cajón del armario. El sexto cabrito se hundió debajo de la mesa. Y el más chiquitito se escondió en la caja del reloj. Pero el malvado lobo los encontró uno por uno y se los fue comiendo. Menos al más chiquito, porque no se le ocurrió mirar adentro del reloj. El lobo se fue con la barriga llena y se acostó a dormir la siesta debajo de un árbol en medio del bosque. Cuando la cabrita regresó del mercado, encontró la puerta abierta y la casa toda revuelta. ¡Ay! ¡Mis hijos! ¡Mis cabritos! ¡El lobo se los ha comido a todos! ¡A mí no! ¡A mí no! Dijo el más chiquito desde el reloj. La cabrita lo ayudó a salir y el cabrito le contó lo que había pasado. La cabra entonces buscó tijeras, el carretel de hilo, una aguja y un dedal. Y se fue al bosque a buscar al lobo con su único cabrito. Caminaron y caminaron hasta que escucharon unos ruidosos ronquidos. Y allí, durmiendo debajo de un árbol, vieron al lobo. La cabra se acercó calladita y de un tijeretazo le abrió la barriga. Uno por uno, saltaron los cabritos. El lobo dormía tan profundamente que no se daba cuenta de nada. Los cabritos saltaban felices. Pero la cabra les dijo... ¡Silencio! No vayan a despertar al lobo, que aún no hemos terminado. Busquen seis piedras bien grandes para llenarle la barriga. Los cabritos llevaron a toda prisa las seis grandes piedras que les pidió su mamá. Luego, la mamá cabra llenó con las piedras la barriga del lobo. Enhebró la aguja con mucho cuidado y le cosió la barriga. Lo hizo tan bien que el lobo no se dio cuenta de nada y ni siquiera se movió. La cabra y sus cabritos regresaron a la casa. Cerraron la puerta con candado y se comieron las golosinas que la mamá les había traído del mercado. El lobo, mientras tanto, se despertó con dolor de barriga. Quiso ir al río a tomar un poco de agua, pero la barriga le pesaba muchísimo. Las piedras chocaban unas con otras y hacían mucho ruido. ¡Ay! ¡Ay! ¡Estos cabritos no estaban tan tiernos! ¡Parecen piedras dentro de mi barriga! Se quejó el lobo. Cuando se inclinó a la orilla del río para beber, con el peso de las piedras, ¡plaf! El lobo se cayó al agua. La corriente se lo llevó y la cabra y sus cabritos no lo volvieron a ver nunca más. Y de esta manera, colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!